Esto fue el viernes, jugaban Suecia y Francia. Y van a ver el tiro libre del sueco Forsberg. Le pega... Ah, hay un desvío, dice uno, ¿no? Claro, porque el arquero se quedó parado. El 10 grita el gol y se le pega en la barrera. ¡Uh, mirá! ¡Qué movimiento hace! Muy buena la cámara de atrás porque se ve. Le pega a lo Cristiano Ronaldo en algún momento, a lo que es un niño. Sí, pone el pie raro, sí, es verdad. Sí, no lo puedo creer, Lloris. Dice, ¿cómo? Si la rueda venía para acá. ¿Y CR7 qué? Cuando para Manchester hace esto. Otro hombre que es impredecible para los arqueros. El tema de Cristiano Ronaldo y su líder pernambucano, que los arqueros no sabían para dónde iba la pelota. Tiene una manera tan rara de poner el pie y de pegarle, que puede salir para cualquier lado. Igual, igual. Puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda. Pero ahí, mirá, a Maga ir a la derecha el arquero, se le mueve para el otro lado y no puede volver nunca más. Gol de CR7 con la bari sonando de fondo. Este es Juninho. Vean desde dónde le pegó y cómo le pegó Juninho. Este es el mejor de todos. Jugando para el León contra la Haccio, estamos hablando en el 2006, hace 10 años atrás. Impresionante lo de Juninho. Veanlo de nuevo. ¡Uh, mirá vos! ¿Cuántas veces se mueve la pelota? No se mueve una vez. Lo mejor para ver este tipo de tiro libre es detrás del arco o detrás del que ejecuta, ¿no? Fidel Miño va a marcar para el Deportivo Capiatá en el fútbol paraguayo también, así. Con una extraña pegada. ¡Ah, me encantó este gol! Me encantó, me encantó este gol. La especial tiene que ver con combas raras como la de Fidel Miño. Mirá, mirá, parece que se va, parece que se va arriba, parece... Y se clava al lado del palo, ¿no? ¿Cómo cae? Chapecoense juega este partido y lo va a ganar 1 a 0 frente a Cruzeiro. Combas raras, distintas, diferentes. Rulo, bueno, Rulo. De tiro libre. Ahí está. Mirá cómo se abre, se abre, se abre, se abre la pelota y se cierra muy bien contra el palo. Lindo. El rulo, Camilo. Dimitri Payet, el hombre de Westkan, va a ser... ¡Ay, qué golazo este, por favor! Hace poco este, este año. Sí. ¡Qué golazo de Payet! Tremenda definición del francés, que la ronpió para su selección en la Eurocopa y hace este gol fantástico cuando la premia, ¿eh? ¡Uy, mirá cómo parecía que se iba a cualquier lado! Se va arriba, agárrala en la platea, mirá, y la clava en el A. ¡Qué golaz! Precioso. El tiro libre de Álvaro Recova, jugando para Inter en el 2003. Así. Mirá, 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 impresionante esa comba también. La pelota se abre, se abre, se abre. Por la fuerza que le asalta cuando patea. Precioso. Nilson, en Champions League, mirá cómo va a ejecutar. Otro con una especialidad a la hora de... ¡Las combas raras! Claro, se mueve la pelota el arquero, no sabe si ir a la izquierda, que es lo que marca la lógica por encima de la barrera. Sin embargo, entra por la derecha. ¿Por qué? Porque mirá lo que hace la pelota. Mirá lo que hace la pelota. Ah, lo que se movió por afuera. Y la fuerza que lleva, además. Otro que salta a la hora de ejecutar, ¿eh? En Brasil son especialistas. Mirá, lleva al dao. Lleva al dao. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Por el amor de Dios. ¡Qué golazo! Hay que mirarlo ahora, ¿eh? Precioso. Vamos a ver a Subri, el hombre del penán. Ah, este es tremendo, mirá. ¿Dónde va? Al otro palo, al ángulo. Cualquiera dice, bueno, listo, va por encima de la barrera, al primer palo. Claro, claro, claro. Sí, el arquero también piensa en la lógica. Y mirá lo que hace la pelota, el movimiento que lleva. Arranca como para ir al pie de palo. Y se cuela todo por un segundo. O pasa, le tenés que pegar muy fuerte para que tenga ese movimiento. Porque si no es provisible. Es impresionante. Si le pega fuerte, la mueves para el otro lado. Y tenés que tener la pegada que tiene. El amigo Subri. Me pongo de pie el mejor de todos. El más grande de todos. El mejor lateral que yo vi en mi vida. Vean lo que va a hacer este tiro libre contra Francia. Acá no parece tanto, ¿viste? No. Contra Bartés. Hay una cámara que es la mejor de todas. La atrás del arco. La pelota se pierde. Se fue. Se fue. Sí, sí. Ah, qué cala del medio. Por favor. Infernal. Y esta otra también. Ya está. La tiene que ver. El más grande de todos. Más grande, Roberto Carlos. Para cerrar este especial de Tiro Libre con Comparrano. Ya venimos. Se ven tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero.